¡Fix! ¡Ah! ¡Ahí ponlo a hacerlas acá que alcanza! En las dobles. ¡Ya! ¡Ya! ¡No! ¡Ahí estoy ahí y yo voy a hacerlas. ¡One! ¡Mira! ¡Ve! ¡Two! ¡Three! ¡Four! ¡Five! 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 ¡Llegaron la bolsita! ¡Oh! ¡Ya te puse! ¡Tú acá! ¡Aca pues! ¡Tienes que recargue! ¡Ah! ¡Va! ¡One! ¡Two! ¡Three! ¡Four! Contingencia, viva la contingencia, nos revivió el ejercicio, saludos desde Guadalajara, Jalisco, México, ciudad del tequila y del mar.